Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de En el futuro con Serpy y la mouse Y bueno chicos, en el capitulo anterior fuimos a la dimensión nueva, la que tuvimos que poner en pacifico Y al borde de ver a mi casa descubrí esto, vale, se había hecho el enorme boquete que se tenía que hacer El problema es que encontré demasiados bloques y los metí, los bloques de piedra aquí y en este momento tengo esto Vale, y esto de aquí también que está empezándose a llenar, así que mi sapienza me dice que me aleje porque hay un creeper Voy a reventarlo lo mejor que pueda, no quiero que flote, vale, porque está dándome tiranes de vez en cuando Y es por las entidades que se están generando, no sé por qué, vale, ahí quedó el portal al mundo donde podemos volver Al último que fuimos no vamos a volver, pero hoy les había prometido que íbamos a craftear un par de cositas y íbamos a encontrarle uso a otro par de cositas, vale Y vamos a empezar a hacerlo ahora, vale Antes que nada, este está aquí y hay otras dos aquí atrás Se metió un mob Una especie de Pokémon medio raro y empezó a lanzar rayos No sé, me quedó en la casa de milagro Una lucha, vale Ah, y me llegaron más minerales que tienen que estar circulando por arriba O ya, no, siguen circulando, están terminando de bajar, ven O ya bajaron No, 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 ahí van, ven Ven que hay minerales ahí dando vueltas Por si hay algún lagas o algo por el estilo para que sepan Lo primero es lo primero Vamos a ver qué podemos hacer Porque según lo que he estado viendo Puedo hacer distintas cosas Primero vamos a hacer el Arianoren Char Eh, el Alien Boy Que tengo este y este por aquí Que son, eh Ocho, vale Vamos a empezar por este lado que Creo que es el mejor Ok Voy a hacer una ampliación en la casa porque me está quedando muy reducido Estaba pensando mover los hornos de Coke A otro lugar porque si es cierto que Eh, en cuestiones de espacio quizás esta zona me quedó muy chica, vale Y se nota Eh, por ahí sigo ampliando hacia arriba Aunque podría llevar las cosas a la casa, a mi casa En realidad saben que esto es una fábrica y tengo los trabajadores y toda la bola Pero podría llevar las cosas arriba a mi casa Arriba están como los granjeros Y posiblemente utilice lo de las luces para aquí Eh, no sé cómo darle energía Me voy a hacer una paña en algún momento Pero no sé cómo, las ovejas negras Eh, no sé cómo darle energía A, eh Al teleporter que está aquí abajo Porque no puedo volver si ustedes se fijan Por ahí si me pongo un par de generadores solares Y los conecto, ande Eh, estos hojoles de aquí No sé cómo es ni aunque les pegue, vale Así que voy a ver qué hago con estos De aquí es hecho desaparecer un par Porque si resulta que le das clic izquierdo con las tijeras desaparece Así que nada, eso Eh, cositas Vamos a utilizar esto para decorar Y vamos a utilizar esto para decorar Porque para mí no me sirven, eh Puedo hacer esto que no sirve para nada Pero bueno, así que vamos a empezar Esto me da luz Vale, por lo cual y por lo pronto Podríamos utilizarlo para varias cosas En lo posible me gustaría alumbrar Lo que viene siendo Es que ahora no sé Voy a poner esto aquí abajo Y deshacerme las antorchas Porque saben que las antorchas aquí son bastante antiestéticas Vale, así que vamos a poner No sé por qué me está dando un lagazo Debe ser por la cantidad de pollos Voy a Quedarme con solo un par de pollos Y voy a eliminar todos los demás Porque me parece que ya Estoy llegando a un A un cap de mobs Así no, no es un chiste A un cap de mobs demasiado alto Vale, en este punto ven que me da tirones Así que vamos a hacerlo Esto lo tengo que jugar con este procesador Por el procesador En otra computadora le iría mejor Pero Uno tiene que adaptarse a lo que tiene Vale, así que simplemente vamos a venir aquí Y es más Puedo volver a procrear pollos Y me interesa más tener vacas Por el tema del cuero que tanto pollo Así que vamos a eliminar unos cuantos No hay sonido a muerte Porque tengo un bloque antisonidos En la parte de atrás Ok Vale, vamos a eliminar Vamos a dejar dos pollitos Como mucho Vale, aquí deben de haber varios en esta esquina Porque saben lo que pasa con los pollos Y las esquinas que se juntan Y ahí está Y tengo ¡Uy! Un mob soul del Draconic Evolution de pollos Pues ya no necesito más pollos ¿Sabes? Esto pasa cuando matas mucho De un mismo tipo de animal Te dan un soul de ese animal Que me parece excelente Vamos a quitar esto Y me voy a quedar con los huevos que quedan Por si las moscas Y voy a eliminar Vacas también A ver si me dan un Un mob soul de vacas ¿Vale? Por lo pronto no Pero con buena suerte Que no voy a tener ¿No? Por lo pronto no ¿Vale? Vamos a dejar dos vaquitas Por si tienen que procrear Pero parece que no A ver la hueja Tampoco No hay mob soul No hay mob soul No hay mob soul No hay mob soul Y no hay mob soul Voy a parar ahora Porque Bueno Dije dos Tú Tú Y de ustedes tres Una morirá ¿Cuál será? Pues esta Porque estaba cerca en el momento Que no lo tenía que estar Chicos Ya saben Vale Ponemos esto aquí Esto aquí Esto aquí La mob soul Las plumas La de plumas que me acabo de llevarnos Mi medio normal Y me voy a llevar todo el cuerno Y la carne quemada Rostizada Que la verdad Me vine perfecto Y Los amigos que quedan acá arriba Dicen Tanto tiempo Hemos coexistido Con estas vacas Como para que las revientes Así Así es la vida Mi querido Así es la vida Y te la hemos contado También me voy a cargar A las ovejas Ya que estoy Bueno Las ovejas No Porque las tengo que trasquilar Así que vamos a venir Por aquí abajo La mano nos prometiste Una Ya voy Ya voy Creen que hay cosas Que se tienen que hacer En este En este hermoso canal Que no las va a hacer nadie Si no las hago yo Vale Así que eso Vale Esto ilumina Más o menos Quiero ver si Pongo Esto voy a ponerlo aquí Y esto voy a ponerlo aquí Para conservar la simetría A que no puedo Porque hay un golem Perfecto Vete más para allá Baristo Gracias Y listo Toda la zona de abajo Iluminada Con algo que no tendría Que estar iluminando Y ahora Voy a hacer Lo de los cristales ¿Cómo voy a hacer Lo de los cristales? Si ustedes se fijan Lo estoy pensando ahora En realidad Tengo que hacer Lo de los cristales ¿Dónde pongo Tamaño Cantidad de cristal? Que no vayan a desaparecer En un futuro ¿No? Podría ponerlo En el frente De la fábrica Porque la casa Ya queda bonita Así No Tengo que hacerle Un segundo piso A la casa Ah En mi cuello Porque hay un creeper ahí Que lo veré En un futuro Así que los cristales No van arriba De momento Lo que voy a hacer Es ponerlos aquí Piki 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 Voy a poner El tema es que Este lugar no está Me olvidé de alisar La parte de delante De mi casa Oja ya Vale Voy a ponerlos Aquí serían bonitos ¿Eh? Un cristalico por aquí Un cristalico por aquí Bueno Aquí entran dos Aquí perfecto Miren Como quien no quiere la cosa Van unos cristales Hermosos por aquí Además estos árboles Me gustan mucho Porque iluminan Iluminan bastante Que me ha ayudado Va No sé si iluminan Porque me acabo de dar cuenta Que he puesto algo ahí Vale Los voy a poner por aquí abajo Osa de Uno pasa por aquí Bueno no Aquí abajo no Aquí abajo como que sobran Voy a usar el toque de seda Porque ya sé que se rompen Además estos cristales Si se dieron cuenta No sirven para nada Que yo puedo utilizar ¿Sabes? La verdad sonocracia es Uff ¿Por qué dije? Vale Hay un bicho ahí Voy a Me lo traería ese medabot Y le pondría nombre Dentro de casa Y me lo quedaría No sé cómo Hacerlo de los medabots A día de hoy Vale Por ahí en un futuro Ustedes me dicen O algo por el estilo Pero No he conseguido Tal vez se consigan en danos Y también están jugadas Como las otras Y no tengo ni la más valida idea Pero bueno Ahí estamos Estoy haciendo todo esto así Porque me gusta No llego Vale Pongo esto aquí Esto aquí Aquí Que tal vez llegue justo ¿No? Justo Pues perfecto Miren Esto es una belleza Para mí esto ya Además tú entras Y es Dorado Con azul Todo Esto está bellísimo Esta entrada me encanta Puede ser una tontería para ustedes Pero a mí me gusta Vale Y ahora No tengo sonido en el juego No tengo sonido en el juego No tengo sonido en el juego Vale Ahora Lo que tendría que hacer Es Hacer el arma El arma X Que muchos se preguntarán ¿Cómo la voy a hacer? Pues la voy a hacer la negra Voy a hacer Voy a hacerlo a la negra usanza ¿Qué es la negra usanza? Pues lo mismo que la magia negra Tengo dos lingotes nada más Le pequé Vale Es de noche ¿No? Si Debe de ser de noche Y vamos a ver Cómo se hace El arma Vale Que seguramente Solo puede dormir por la noche Y no hace energía Ah Está lloviendo ¿No? Si Perfecto Yo no me ayudo Voy a hacer Con 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 Habían unos Cosos Que yo recogí En la dimensión Que es La Corrupted Energy Y Esto Los Dark Protes Metal Voy a meter esto Voy a meter esto Voy a meter esto Voy a sacar El Dark Protes Metal El Dark Protes Metal Se transforma en Dark Protes Ingot ¿No? Y el Dark Protes Ingot Si nosotros hacíamos así Creo No Ahí está Vale Teníamos la PSI Blade Focuser Dark Uncharger Pero si le ponemos Corrupted Energy Tenemos la Warp Blade Dark Con 22,5 De daño de ataque Creo que esto no crece Vale La tenemos Esto es la La cosa más rara Que he visto en mi vida Porque no es No es una espada ¿Vale? A ver si hace algo Por el momento Tendría que hacer Cuando le doy click derecho Pasa algo Me dio dos lagazos Eso no es normal No sé qué es Esto tiene daño 22,5 Vamos a bufearla un poco Antes de ir a utilizarla Voy a ponerle Daño No sé con qué se pueda Con qué se pueda meterle A ver Tengo unas espadas En este momento Que hacen 31,5 Que es el máximo Con Afilado 10 Y Bloodlust Y Eternal Vale Que no se rompe La espada Tiene Robo de vida Elemental Que prende fuego Creo que es Porque no tengo fuego En Si tengo aspecto En esta espada Voy a ver Que son ustedes dos aquí Atacón No Esto no Ahí sí Y la otra ¿Dónde fue? Vale Pues va Los lagazos Que está pegando Son Bien ricos Pero bien ricos Vale Vamos a hacer Lo del encantamiento Vamos a primero Quitarle encantamiento De aspecto igno De esta espada Porque no sé bien Lo que es Elemental Aspecto igno 5 Vamos a quitárselo Ole Y vamos a ponerle Esto Ah no se puede encantar Super bien Experiencia 0 de 10 Durabilidad Vamos a ver Que hace esta Que hace esta espada Porque si no Se puede encantar A ver si se le puede Hay otro nivel En la espada Pues no Y esto se hace así Pues eso Pues Super Super interesante Si quieren que les diga Mis señores Vale Vamos a probar la espada Necesito un mob Un mob ¿Qué hace esta chica acá? Bueno 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 Está bien Está bien Que no te gusta Me ha hecho Pasó algo abajo Vinieron todas arriba Porque seguro Pasó algo abajo No es normal O sea No es normal Todas las mucamas Guerreras aquí Algo pasó abajo Una explosión Algo Está dando muchos lagazos Así que Como no Acabé el episodio anterior Me vine a la casa Seguro Llevo al límite De De generación De De terreno Hay mons Abajo de la casa Pero seguro ¿Eh? Debieron de haber atacado A las chicas estas Toma Un creeper fuera Sé que hay luz ¿Por qué? ¿Por qué aparecen bichos? ¿Se está lleno de luz esta casa? Luz Luz Dame luz Luz Vale Aquí hubo Una explosión Evidentemente ¿Por qué? No sé De dónde Tampoco Aquí hubo Aquí hubo Una explosión ¿Por qué? No tengo ni idea No sé No sé por qué Voy a quitar Las tijeras Me voy a quedar con esto Esto lo pongo aquí Esto lo pongo aquí Y subo No sé por qué fue la explosión La verdad Porque había un creeper Eso explica Una explosión Que no se dio Entonces pelearon Contra otro creeper Tampoco me explico yo De dónde salió el creeper Si esto está todo iluminado Bueno Hay zonas que no Obviamente Pero por qué salieron dos Al mismo tiempo Si estoy hace horas Viralmente grabando Vale Vamos a este Voy a ir despidiéndome Del episodio ¿Eh? Aquí no pasó Nada Así que nada chicos ¿Cuánto vamos de serie? Bueno Gracias por ver el video